Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenos días. Perdón, es 7 de la mañana. Aquí estoy tomando mi cafecito porque el día de hoy vamos a hacer unas fotos muy sexy. Fotos en estilo fashion. Algo súper diferente, algo súper cool. Con mi mejor amigo Nadir vamos a hacer estas fotos. Es un fotógrafo muy cool en México y en toda Latinoamérica. Y también el estilo va a preparar mi mejor amiga de Rusia que vive aquí. Se llama Irene. Vivo aquí como 2-3 años. Pues hace mucho tiempo que trabajo con fashion. Yo creo que este trabajo va a estar muy padre. Pues ahorita voy a tomar café, voy a hacer make-up y vamos a prepararnos para estas fotos. Bueno amigos, bienvenido a mi nuevo vlog de Anita Spack. Me leyendo te dije que nos comenzamos de nuevo. Pero yo soy un renegado feliz de tu amor. ¡Aah, aah, 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 aah. Hola. Sí, buenos días. Sí, por favor. Ya llegó. Hola. Te estamos esperando. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. ¿Quieres café? Sí. ¿Quieres descafeinado o...? Sí, descafeinado, está bien. Mira, oye, quería preguntarte cómo vamos a hacer el pelo así o quieres como más planchado o quieres como más... Así como lo tienes, me gusta. Aquí como un poquito de desmadre, ¿verdad? Exacto. Vale, te esperamos. ¿Cómo te sientes? Bien. Aquí es muy a gusto, ¿no? Está súper cool aquí. ¿Qué plan tenemos? A ver, dime, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar aquí en el roof a hacer unas fotos de lencería. Ahorita es, un segundito, ahorita es como nueve de la mañana, pues está perfecto la luz para hacerlo. Está excelente. Aparte, estaba nubladísimo, ayer llovió cañón y ahorita salió el sol así como si nada. Miren, cómo bonita la vista de mi balcón. Lalo nos ayudó con el clima. Me gusta trabajar con Nadir porque es un fotógrafo muy respetuoso, siempre hace fotos muy bonitos, muy profesional y también cuando haces fotos con lencería, yo siento súper cómodo porque te respeta mucho. Justo, yo voy a hacer un video que habla un poquito de eso, de como las cositas que tienes que cuidar para cuando haces fotos con una modelo y como lo que no tienes que hacer, pero ni en broma. Y otra parte de nuestro shooting que es que vamos a hacer unas fotos en estilo de fashion. Va a llegar mi amiga estilista, Irene. Entonces vamos a hacer algo sexy, ¿no? Voy a cambiar mi make-up también. Exactamente. Igual, yo creo que también unas las hacemos aquí y otras en la calle, ¿no? Ajá. Aquí es un parque que está muy bonito. Entonces, algo como street style. Pues, llegamos a la ocasión. Es mi rooftop. Me gusta este lugar porque me gusta hacer fotos aquí, sale muy buena luz. Es un poquito sucio aquí, pero no importa. Nada, está bien. Es nomás la vista. ¿Qué plan? ¿Qué vamos a hacer? ¿Desde dónde vamos a empezar? Yo creo que empezamos de acá. No sé si te lastima el sol mucho de frente. No. Igual hasta podemos jugar con algunas cosillas tapándose. Todo está bien. Soy modelo. Eso. Y muy profesional. Pues, amigos, si quieren ver otra parte del proceso del shooting, pueden llegar al YouTube de Nadir, por favor. Porque él está dando unos tips, unos tutorials, cómo hacer fotos con modelos. Cuáles son los secretos para hacer fotos. Pues, no se lo pierden este video con él también. Vayan, vayan. Se va a poner bueno. Oh my gosh. Oh my gosh, amigos. Las fotos van a estar increíbles. Estoy súper feliz. Así que hicimos ahorita en unos minutos. Está preparando otra parte de la cámara donde vamos a hacer video. Pues, amigos, recuerden que backstage de las fotos no voy a enseñar todo. Váyanse al canal de Nadir para ver cómo es. Con primero look ya terminamos. Tenemos dos más. Aquí en Rooftop es un poquito sucio. Miren de mis pies. Ahorita voy a limpiar y voy a cambiar por otro look. Me gusta también trabajar con Nadir porque siempre hace fotos muy rápido y, claro, que sea muy profesional. Ahorita tengo mi último cambio, amigos. Y cambiamos el tema de fotos. Vamos a hacer fotos en estilo de fashion. Ya. ¿Quién llegó? Miren. Wow. Con bolsitas, con sorpresas y todo. Amigos, quiero presentar lo mejor estilista en México, en Europa también. Mi mejor amiga, Irene. Ella es de Rusia y es la mejor estilista. Trabaja aquí en México. Vive como, ¿cuánto tiempo vives? Como tres años. Cuatro años. Cuatro años, por favor. Y está casada con un mexicano. Amigos, aquí estamos seleccionando las fotos. Esto va a estar muy cañón. Estamos en problemas, amigos. Sí, porque le gustan todas las fotos, ¿no? Todas están muy cool. Todavía no puede enseñar. Las fotos van a estar listas muy pronto en mi Instagram, Instagram de Nadir. Pues, amigos, ya Irene estaba preparando unos outfits para esta parte de fashion. Miren, está muy padre los outfits. Está muy cool. Miren, this jacket. It's so cool. La verdad, me gusta algo de fashion, algo súper chido, algo cool. Parte de fotos de fashion. Voy a cambiar un poco de mi make-up. Voy a poner como más oscuro en mis ojos. Voy a poner un poquito más de make-up. Para que los ojos se ven como, wow. Así como. Ahí está. Y lo que vamos a hacer. Entonces voy a poner algo más de negro. Pues ya, casi no tanto he estado cambiando. Pero, pero, como pueden ver, tengo un poquito más make-up en mis ojos. Entonces, la verdad, me gusta este make-up porque combina mucho con outfits. Y voy a poner un poquito más brillante mi cara. Y ya. El pelo lo voy a dejar así. Me gusta así como un poquito. Así como me despertó así. Tengo mi primer outfit. Miren. Vamos así. Cool, ¿no? No me gusta. Miren quién llegó. Caterina. ¿Dónde está? Aquí estoy. La princesa. Camila. Casa. Todas están extrañando a ella. ¿Ya estás listo? Listo, listo. ¿Qué vamos a hacer? Yo creo que lo que vamos a hacer es que vamos a ocupar esta ciudad. Por el lado de la calle. Y tú vas a estar. Ah, también sabes que hay otro parque que está muy bueno para hacerlo. Sí. Hay como mucho natural y todo. Si quieres empezamos desde aquí y cambiamos. Vamos a ver aquí y nos vamos viendo. Bye. Me late. Tenemos dos cambios más. Y vamos a terminar. Terminamos. Ya. Pues amigos, si tú estás viendo este videito y tú eres nuevo en mi canal de YouTube, por favor, suscríbete, dale like, deja el comentario. Porque siempre en final de mi video voy a dejar saludo a lo mejor comentario a las personas que muy activas en mi canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Listo! Amigos, cuando quieran hacer fotos o algo, por favor, no te espantes. Solo pregúntale, ¿pueden hacer fotos ya? Pues amigos, ya terminamos nuestras fotos. Ya acabamos, por fin. La verdad, estoy un poco cansada. ¿Tú? Yo también, la verdad. Empezamos temprano y luego el sol de la mañana y ahorita voy a caminar. Todo ya. Todo el día haciendo fotos. Pero hicimos muy buen trabajo, ¿verdad? Sí, la verdad, sí. Hicimos mucho material para un ratote. Pues amigos, por favor, siguen canal de YouTube a mi amigo Nadir. También todas las fotos van a estar listas en mi Instagram y Instagram de Nadir. Y saben que en final de mi video siempre estoy enviando un saludo. Y en este video quiero enviar un saludo a César Orozco. Muchísimas gracias, César, por tu mensaje. Amigos, si quieren que te voy a enviar un saludo, por favor, suscríbete. Por favor, suscríbete a mi canal, dale like y déjale comentario. Y vamos a ver las personas que es más activa. Voy a saludar. Pues vamos. ¿Qué está pasando? ¿Por qué está enojado? Bueno, amigos, ahorita vamos a seleccionar las fotos y vamos a descansar. Amigos, saben que los amo mucho a todos y regreso con más videos. ¿Verdad? ¡Gracias!